Entonces, faltaría el 12 de los niños y de las niñas el 12. Vamos a ver quién es el ganador. ¿Listos chicos sentados? ¿Quién lo lanzó? Sería, a ver, María. El primero que saque el 6 es el ganador, porque recuerden que tenemos aquí 6, más 6, ¿cuántos serían? 12. 12. Ok, adelante. 12. ¡Nada! ¿Fueron? Bien, sigue. ¡Farid! ¡Adelante! ¿Cuánto salió? 4, ¿verdad? Muy bien. El 4. ¿Seguiría niña, Paola? Adelante. ¿Salió? ¿Qué salió? 3. ¿Seguiría niño, Mario? Sí. Adelante. ¿Salió? No, Mario, no. ¡No, Mario, no! No. ¡Sí! ¡No otra vez! ¿Salió? Sí. 3. 3. Nada. Jacqueline. Adelante. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 3. ¡No! ¡No! 2. 2. Nada. ¿Ocelos? 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 ¡Adelante, Ocelot! ¿Cuál salió? ¡Sale! ¿Seis más seis? ¡Dose! ¡Adelante, Ocelot! ¡Ganadores los niños!